A través de las redes sociales, un amigo me avisó, me dijo que me mandó el link para que me inscriba y bueno, simplemente me inscribí allá por septiembre, así que no, nada, me enteré a través de las redes sociales, a través del diario por las redes sociales. Y cuéntame, ¿cuál es su promedio? ¿De qué instituto vienes? Yo soy ya recibida de turismo acá en Posadas, me inscribí para portugués en el IPED 1308, cursé mi último año y terminé con un promedio de 9,91. ¿De dónde verás? Por último, cuéntame, ¿cuál es el impacto de este tipo de becas, iniciativas, como los que están haciendo mis emisiones online, en la vida de ustedes como estudiantes? Y la verdad que es una motivación muy grande, es lindo que nos reconozcan el esfuerzo que uno pone todo el día a día con el estudio y también es una linda ayuda para el día de mañana, un propio emprendimiento. ¿Es lo que tú sueñas con ese emprendimiento? Y mi idea es hacer una academia de idiomas, me gusta mucho todo lo que sea la parte de idiomas y quiero hacer una academia grande que incluya varios idiomas, no solamente el tradicional inglés o solo el portugués, sino que varios idiomas.